Por el partido Movimiento Ciudadano, la diputada Laura Arismendi pidió aplicar acciones urgentes que reviertan las tendencias actuales en problemas como incremento en poco más de 42% de la deuda de los estados en relación con el año 2008. Por otra parte, enfatizó la necesidad de modificar los actuales esquemas de recaudación a nivel federal. La deuda subnacional es sólo uno de los componentes potencialmente riesgoso de una ecuación a la que se suman los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y PAP y el endeudamiento avalado por el gobierno federal, los famosos pidiregas y los pasivos de los sistemas de pensiones frente a un sistema fiscal que recauda poco y mal.